No puedo, ya es que está peor, ya no puedo más, no, no puedo más No, 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 ya no te puedo condenar un hechizo sin romper Cuanto más, cuanto más, cuanto más Ya no lo puedo sofrer, aunque no quiero escapar Cuanto más, cuanto más, cuanto más Cuanto más, cuanto más He perdido el balance por tu amor